Se realizó la graduación de 621 elementos, miembro de las 18 unidades del ejército de todo el país. Para mí pues es un honor haber, en nombre del alto mando, haber presidido esta juramentación de 621 elementos que son miembros de la unidad, de toda la unidad del ejército, 18 unidades diseminadas en todo el país que este día pues tomaron su juramento a la bandera, un acto muy significativo para la tropa pues en ella resaltamos todos los valores y virtudes militares que caracterizan a un soldado y en especial su compromiso con la patria, como ustedes observaban pues ese acto de juramento es decir que aún a costa de nuestras vidas sacrificamos todo al servicio de nuestra nación proteger nuestra población civil, proteger todos los intereses patrios, es algo muy significativo para nosotros y esta vez pues los ciudadanos que hoy terminan su primer periodo como soldados, el juramento que aún continúan. El programa de adiestramiento regular consiste en el entrenamiento de 15 semanas para los elementos de nuevo ingreso. Que están desarrollando el programa de adiestramiento regular de 15 semanas, acá en el destacamento militar número 3 es un destacamento muy importante puesto que en tiempos anteriores funcionaba como el centro de entrenamiento militar de la Fuerza Armada como ustedes lo conocían anteriormente. De acuerdo al programa, por eso se llama PAR, que quiere decir programa de adiestramiento regular del soldado establece que en la semana número 9, a partir de la semana número 9 ellos están listos para llevar a cabo el juramento quiere decir que ahorita les quedan aproximadamente 6 semanas para seguir llevando adiestramiento pero ya desde la semana número 9 están aptos para llevar a cabo el acto de juramento porque es así, porque desde que entran como reclutas, primero va la fase de aclimatación, acondicionamiento físico y toda la caracterización de los ejercicios de orden cerrado, que son los que son la base para llevar a cabo el acto de juramento que ustedes se fijan en los manejos, las marchas, las marchas de distancia, todo eso es parte del adiestramiento regular y a esta altura, la novena semana, ellos ya están listos para llevar a cabo su juramento. El adiestramiento está bien establecido, llevan adiestramiento de armas y tiros, ellos van a los polígonos, como les mencionaba anteriormente, a disparar con las diferentes armas el M16, que es el arma de uso que tenemos para la defensa nacional igualmente llevan después de estallada, después de que terminan, llegan como a la semana número 12 comienzan con el adiestramiento colectivo, vale decir que van a hacer ejercicio en el terreno a nivel sección, compañía y batallón si se fijan 621 hombres, es más que un batallón de infantería eso nos da un plus para el adiestramiento porque ellos van a terminar el adiestramiento casi como un batallón de infantería que es la unidad orgánica que establece nuestra organización para llevar a cabo la conformación de unidades de operaciones en actividades convencionales Con los diferentes entrenamientos y orientaciones recibidos los elementos deciden poder especializarse de acuerdo al uso de sus armas Para Noticiero El Zamorano informó Fernando Padilla